... 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 Si si te llamé tiembler a la mañana por ver el barrio ... ... Padre, eso es una cosa, mira, no te aseguro nada, de repente yo paso por mi casa, el día pues termina a las 12, ¿no es cierto? ¿Los pisos? ¿Los pisos?